¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. El juzgado de lo penal número 2 de Jaén ha condenado a un hombre a cinco meses de cárcel después de que el pasado octubre de 2008 provocara dos colisiones con vehículos cuando circulaba por la A6301 a la altura de Cortijos Nuevos, superando en más del triple la tasa de alcoholemia en aire expirado, una cifra de 0,87 miligramos por litro, según se detalla en la sentencia. Tal y como revela el fallo, el acusado circulaba bajo los efectos de una ingesta previa de bebidas alcohólicas, lo que le había mermado sus facultades para la conducción. De hecho, tras someterse a la prueba de alcoholemia mediante etilómetro, daba un resultado positivo de 0,87 miligramos por litro, motivo por el cual colisionaba con dos coches. Así, causaba lesiones graves al invadir el sentido contrario a la circulación a diversas personas que requirieron tratamiento médico quirúrgico. Además, el juzgado de lo penal número 2 ha considerado en su condena la agravante de reincidencia, puesto que el procesado cuenta con antecedentes penales. Y jornada hoy para hablar también de Olivar en el marco de la celebración de San Isidro y tras conocerse los datos de la campaña de producción para Jaén y también en el resto del país. Unas cifras que han sido tomadas con cautela por algunas organizaciones. Enseguida entramos en detalles antes nuestros titulares de la jornada de este martes 15 de mayo. Una vez concluido el periodo electoral y el final del curso político, el Partido Socialista prepara los diferentes congresos en los que se renovarán los cargos y se perfilarán las estrategias a seguir en los próximos años. Según los datos de la Agencia del Aceite de Oliva, la campaña de producción del aceite se cerró finalmente con 1.603.000 toneladas en España, de las que 677.000 se produjeron en nuestra provincia. El Hospital de Úbeda ha formalizado un contrato de larga duración a un enfermero sin respetar el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía y las organizaciones sindicales sobre sistemas de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. Así lo ha denunciado Satxe, mientras que el centro defiende que la gestión se ajusta a la normativa. Los riesgos de la compra online y las consecuencias que ello puede acarrear se han planteado esta mañana a través del proyecto Andalucía Compromiso Digital, con la colaboración de la Oficina Municipal del Consumidor. Una vez concluido el periodo electoral y el final del curso político, el Partido Socialista prepara los diferentes congresos en los que se renovarán los cargos y se perfilarán las estrategias a seguir en los próximos años. A partir de ahora se abre un proceso de asambleas que concluirán con la celebración de un congreso extraordinario el próximo 2 de junio, en el que se elegirá a los 70 asamblearios que por la provincia de Jaén asistirán al XII Congreso Regional del Partido. Para el 14 de julio queda fijada la fecha del Congreso Provincial. En el día de hoy la Comisión Ejecutiva Provincial va a acordar la celebración de un congreso provincial extraordinario para el próximo día 2 de junio, aquí en la ciudad de Jaén, en la que se analizarán, se votarán y se debatirán todas las enmiendas de la provincia de Jaén a la ponencia marco regional que ha sido remitida por parte de la Comisión Ejecutiva Regional. Y también tendremos la oportunidad de elegir a los 70 delegados de la provincia de Jaén que asistiremos en representación de la agrupación provincial al XII Congreso Regional del PSOE de Andalucía. Desde el día 18 al día 23 de mayo se van a celebrar las asambleas locales en todas las agrupaciones para analizar y ver las enmiendas que cada agrupación local va a presentar para la ponencia marco regional. Donde también se debe arreglar las situaciones en la capital, donde la gestora está ultimando el informe en el que se conocerá la realidad de la situación económica de la agrupación capitalina. Reyes reconoció ayer que aún no tiene datos sobre el informe, pero asegurando que no parece ser demasiado positivo. Del mismo modo aludió a la total autoridad de la gestora para ejecutar las acciones que considera oportunas una vez conocidas las cuentas. Continúa la decimoprimera muestra de cine español inédito en Jaén y ayer pasaron por la capital el realizador Max Lenke y el actor Fernando Tejero. Presentaron la película 5 metros cuadrados y tuvieron la oportunidad de debatir con el público antes de la proyección de la misma. Tras participar en una presentación en la Diputación Provincial, asistieron a la proyección de la película en los multicines La Loma. Tanto el productor como el actor se quejaron de la circunstancia que propicia precisamente este ciclo, como es que las películas españolas no lleguen a las salas del país. Concretamente esta salió a la calle con tan solo 60 copias, por lo que estuvo presente en pocos cines y la mayor parte de las personas que la han visto lo han hecho a través de Internet. Bueno, lo que es un poco difícil o triste para todos es que tenga que ser inédito el cine que hacemos aquí en nuestro país. Es verdad que hay muchas ciudades de España todavía donde las películas españolas llegan poco, y eso es complicado y es difícil, pero hay que asumirlo y este tipo de iniciativas siempre son buenas para que lleguen nuestras películas a todo el mundo. La película cuenta la historia de una pareja que compra un piso en unas circunstancias que le va a traer problemas en el futuro, algo que Fernando Tejero asegura se ha convertido en algo común hoy en día. Este caso en concreto, lamentablemente lleva de actualidad muchísimo tiempo, digo el caso de la estafa inmobiliaria, lleva de moda, ha estado mucho tiempo, sigue estando y me temo que tal y como está la situación lo va a seguir estando. A veces nos da un poco de miedo de ir al cine a vernos reflejados en nuestra propia realidad, pero yo creo que son necesarias películas como esta, que denuncian cosas tan graves y tan reales como esta. Tras la proyección, tanto Tejero como Lemke compartieron una animada tertulia con los asistentes. La noche concluyó con la exhibición de la película Lo mejor de Eva, de Mariano Barroso. Según los datos de la Agencia del Aceite de Oliva, la campaña de producción del aceite de oliva se cerró finalmente con 1.603.000 toneladas en España, de las que 677.751 se produjeron en nuestra provincia. Tal y como ya se venía diciendo, estamos ante una campaña que ha sido récord en cuanto a producción, con un incremento de aceite de un 15% respecto al anterior. Son los datos que ha sacado a la luz la Agencia del Aceite de Oliva, desde donde se cifran 1.603.000 toneladas la producción española, de las que 677.700 se produjeron en nuestra provincia. También se constata que desde el pasado mes de octubre han salido al mercado 832.400 toneladas de aceite. En lo que va de campaña, las exportaciones hasta el 30 de abril han sido de 478.000 toneladas, un 3% más que en la campaña pasada por estas fechas. El mercado interior llegaría a 354.300 toneladas, un 4,3% más que en la pasada campaña. Los datos han sido valorados desde Asaja. Se asegura que son el resultado del esfuerzo de los olivareros, aunque advierten que este año ha de administrarse bien el aceite ante el descenso de producción que se espera para la próxima cosecha, según Asaja, que podría ser de un 40% inferior al de la pasada campaña. Y así las cosas, las existencias totales son de 1.286.000 toneladas. Si tenemos en cuenta que para el almacenamiento privado se han admitido 144.000, quedarían disponibles para el mercado 1.142.000. Reacciones también desde la COAC. Su secretario provincial, Juan Luis Ávila, aseguraba al respecto que siguen sin incrementarse las ventas de manera significativa en el mercado nacional a la misma velocidad que lo han hecho en las exportaciones. Una realidad que, decía, debería propiciar una reflexión por parte del sector. San Isidro se conmemora hoy con multitud de citas a lo largo y ancho de nuestra comarca, procesiones y actos significativos en torno a la figura del patrón de los agricultores. Hoy es el Día Grande de San Isidro. Tras días intensos de actividades y verpeneo a toda pastilla, hoy se ha puesto el punto final con la procesión del patrón de los agricultores al que le tienen especial fe en nuestra tierra. A las 11 de la mañana se celebraba la fiesta en la iglesia de San Isidro, como es costumbre con interpretación del himno compuesto por María Natural. Acto seguido, a las 12, salía en procesión el patrón en carro, como el año pasado y acompañado de multitud de tractores, carrozas y cabellistas. Después, comida de hermandad en el Hotel Ciudad de Úbeda y punto y final a unos días intensos en los que los agricultores de Úbeda, como de otros puntos de la comarca, exaltan la figura de San Isidro como emblema de frondosidad para los campos. El Hospital de Úbeda ha formalizado un contrato de larga duración a un enfermo sin respetar el pacto de mesa sectorial de sanidad suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía y las organizaciones sindicales sobre sistemas de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. Así lo ha denunciado Satse, mientras que el centro defiende que la gestión se ajusta a la normativa. Según critica el colectivo, la directora económico-administrativa y presidenta de la Comisión de Seguimiento de Bolsa Única del Hospital de Úbeda incumplió el apartado de situaciones especiales en su punto 7 en la normativa de Bolsa Única que regula el encadenamiento de nombramientos de sustitución y los limita a contratos de corta duración y no de larga duración, como es este caso. Señalaron además que ante esta vulneración del reglamento de Bolsa Única un gran número de enfermeras afectadas están presentando reclamaciones en el hospital. Asimismo, han solicitado a la dirección la apertura de un expediente de información reservada para comprobar, dicen, el grado de responsabilidad de la directora económico-administrativa y presidenta de la Comisión de Bolsa Única del centro e interpondrán un recurso judicial para evitar que se generalicen contrataciones irregulares. Nosotros presumimos que hay irregulares, presumimos y afirmamos, puesto que existe una normativa en el Servicio Andaluz de Salud que es una empresa que tiene 95.000 trabajadores con una bolsa que ha inscrito unos 300.000 trabajadores y entonces se rige por una normativa que se aprueba a nivel central, se publica en Boja y esto hospital a criterio de una directiva, de una de las directoras económicas, se la salta, se la salta ahí y hace una vinculación de un contrato, hace un contrato de larga duración, dejando sin opción a las personas legalmente inscritas en la bolsa, con lo que se salta toda la normativa que hay en el SAC, nosotros lo hemos denunciado, los inscritos en la bolsa ya llevan más de 11 reclamaciones de enfermeras que se han decidido a poner la reclamación y esto acabará los tribunales. Por su parte, desde la dirección del centro, defienden que la contratación que se efectuó fue en base a la legislación actual, según lo establecido en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Una situación, según apuntaba el director gerente del centro, Antonio Carmona, poco frecuente y excepcional, en la que se han hecho las respectivas consultas a la responsable única de la Bolsa Única de Andalucía y la subdirección de personal, donde se constató, según el dirigente, que la forma más adecuada y legal para este caso es la que ha resuelto el Hospital San Juan de la Cruz. La Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos en Úbeda ven con escepticismo el anuncio de la colación de las puertas para aislar del frío y calor anunciado por el Gobierno local. Señalan que este no es uno de los principales problemas que tienen, como si lo son los aparcamientos. Mientras, la concejala del área ha anunciado que saldrán a subasta 11 nuevos puestos del mercado. El anuncio por parte del Gobierno local de Úbeda de que a partir del jueves van a comenzar con la colocación de puertas para aislar del frío y del calor. El mercado de abastos crea cierto escepticismo en el seno de la Asociación de Comerciantes porque no es la solución que buscan para este espacio y tampoco se da respuesta a los aparcamientos que es algo que les surge. Tampoco dicen conocer cómo son las puertas y si son la adecuada. No obstante, se muestra agradecimiento porque el PP se preocupa por el mercado. Además de las obras de mejora anunciadas, van a proceder a la subasta de 11 puestos que están vacíos ya. Hay seis peticiones de personas que tienen la intención de desarrollar su actividad en el mercado y este asunto lo planteará en comisión la concejal Virginia Ruiz el próximo 4 de junio. Una forma, dice la concejal, de apoyar en materia de empleo a los ciudadanos. Darán los puestos que se encuentran integrados en aquellas calles más pobladas con los productos típicos como carne o pescado si bien tendrán que modificar la normativa ya que no contempla a la misma puestos con huevos y queso. De ahí que pide el apoyo al resto de grupos políticos. Virginia Ruiz manifiesta que a partir de analizarse en comisión en un mes y medio podrán estar en marcha. Sobre la bolsa de trabajo han vuelto a referirse desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Señalan que no va a funcionar a pesar de lo que diga la edil responsable del ramo en este ayuntamiento. Como ejemplos, el concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández, expone la situación relacionada con el empleado del gimnasio en un municipal que no será sustituido además de la ausencia de personal en los servicios públicos situados en el entorno de los miradores. Fernández ha querido mandar un mensaje a la responsable de Comercio y Empleo, Virginia Ruiz, puesto que insiste en que para hablar con ella en el Palacio Luis de la Cueva hay que solicitarlo insistentemente en el ayuntamiento y la califica así de inaccesible de cara a los ciudadanos. Asimismo, vuelve a analizar que será muy difícil que los uvetenses puedan acceder a la bolsa de trabajo por la gran demanda de solicitudes que aparecen y por las nuevas medidas impuestas por el Gobierno central. Si lo que hoy o ayer hizo la declaración es que hizo Montoro que dice que a los ayuntamientos que no se le va a aprobar o sea, o que no se le ha aprobado el plan de saneamiento Montoro le va a hacer los presupuestos por lo tanto aquí parece ser que pintamos poco o nada los concejales que estamos en este ayuntamiento porque nos va a venir un presupuesto dado vamos, un presupuesto hecho por el Ministerio de Economía por el señor Montoro y yo tengo que decirle a la señora Virginia que a dos veces que la he necesitado una en su despacho para pedirle que un trabajador que le faltaba un día para trabajar un día para para poder coger el paro resulta que yo hablé con ella me dijo que se lo iba a decir al alcalde que tal que cual pero jamás me llamó después para decirme lo que lo que pasó por otro lado habla que todavía no se les ha facilitado las copias básicas de las contrataciones del ayuntamiento cuando la solicitud de las mismas se realizaron el pasado 6 de febrero los riesgos de la compra online y las consecuencias que ello puede acarrear se han planteado esta mañana a través del proyecto Andalucía Compromiso Digital con la colaboración de la Oficina Municipal del Consumidor Un grupo aproximado de 20 personas mayores se han desplazado hasta el Hospital de Santiago para participar en una charla-coloquio en la que han aprendido a desarrollar tareas de compras a través de internet adquiriendo conocimientos sobre la banca electrónica de la misma manera los técnicos de la OMIC y de Andalucía Compromiso Digital han intentado inculcar las diferencias entre aquellas páginas web seguras y las que pueden suponer riesgos a la hora de realizar compras online Rosa Bárcenas responsable de la OMIC en Úbeda habla de las inquietudes que los consumidores muestran en este sentido Los casos que llegan ya como denuncia ya no tienen remedio porque ya se trata de una estafa y precisamente vi la posibilidad de formar a la población en este sentido porque existe mucho temor y mucha falta de confianza a la hora de hacer ese tipo de compras online y sobre todo a trabajar con banca electrónica que muchísimas reclamaciones la gran mayoría que vienen contra bancos y entidades financieras en general se quejan de comisiones se quejan de cobros por cualquier transacción económica y bueno hay que dar por hecho que el hecho de la banca electrónica supone muchísimos beneficios a la hora de tramitar todo ese tipo de cosas y bueno lo vimos lo vi con el técnico de participación ciudadana la necesidad que podía tener la sociedad en la población nubetense en ese sentido y se nos ocurrió que sería buena idea formar a la población en este sentido desde Andalucía Compromiso Digital desarrollan tareas de prestación de servicios sobre conocimientos con las nuevas tecnologías y en este caso ha sido en Úbeda donde se ha hablado de la banca electrónica desde pautas básicas los posibles peligros primero es la estafa la compra porque hay que conocer primero el tipo de página en la que se compra el tipo de producto las páginas seguras y entonces lo que les vamos a enseñar es a decirles o sea a diferenciar cómo son ese tipo de páginas las que son seguras las que no son seguras cómo se puede reclamar etcétera Apuntan que la solución de los problemas a través de internet es difícil de atajar y por ello apelan a la precaución de los usuarios Pleno en las últimas horas en Baeza del que el equipo de gobierno local dará cuenta mañana miércoles en rueda de prensa la sesión sirvió para aprobar la operación de endeudamiento para el pago de las facturas pendientes a proveedores Algo más de 6,3 millones de euros son los que el consistorio baezano tienen pendientes en forma de factura con los proveedores y para efectuar el pago que sal de la deuda el Pleno celebrado ayer aprobaba la operación de endeudamiento tras el visto bueno del Ministerio de Hacienda al plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento de la Ciudad Patrimonio Durante el Pleno y el debate surgido quedó clara la postura del gobierno socialista que insiste en que no va a pasar por despedir a trabajadores ni recortar servicios como pretendía el PP según denuncia la teniente de alcalde Lora Marín un asunto del que se informará con detalles desde el equipo de gobierno mañana en una comparecencia pública Resurge la polémica en cuanto al planteamiento para la rescisión del contrato de personal laboral en el Ayuntamiento de Torreperojil todo a raíz de una condición que crea polémica y es que aquellos operarios de familias monoparentales tendrían más privilegios para continuar con su contrato Serían cuatro limpiadores dos albañiles dos auxiliares administrativos un pintor y un jardinero los que deberían dejar su puesto de trabajo El Ayuntamiento de Torreperojil sigue negociando con los sindicatos la reducción de plantilla a la que están abocados una negociación que no está siendo fácil ya que las intenciones del consistorio torreño era convocar las plazas necesarias a lo largo de este año pero según explica la alcaldesa Josefa Caballero un decreto del gobierno impide dicha convocatoria y por tanto tienen que optar por la reducción de 11 puestos y en ello andan buscando junto a los sindicatos los criterios más objetivos La alcaldesa manifiesta que no pueden mantener esos 11 puestos hay más laborales que funcionarios y por tanto esa reducción afectará sobre todo a limpieza y albañilería No obstante han convocado una rueda de prensa para el jueves donde explicarán con más detenimiento los acuerdos mantenidos con los sindicatos Era lo esperado la Junta Rectora de Hermanos Mayores de la Unión de Cofradías en Úbeda apoya de forma total e incondicional la nueva gestión en la Iglesia de Santa María y al rector Juan Ignacio Damas Como les venimos contando era lo esperado y no ha habido sorpresas La Junta Rectora de Hermanos Mayores de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda muestran de forma unánime y sin fisuras su apoyo al nuevo sistema de organización de la Iglesia de Santa María incondicional apoyo a la gestión del arcipreste y rector del templo Juan Ignacio Damas Según ponen de manifiesto en un comunicado oficial una vez que la Iglesia de Santa María vuelve a convertirse en epicentro de la vida espiritual y cofrade de Úbeda concluida su rehabilitación las necesidades económicas para su mantenimiento son importantes y justifican a su entender sobradamente que se encomiende la gestión turística a una empresa de solvencia nacional e internacional Insisten en que parte de los ingresos obtenidos con dicha explotación turística irán destinados a cubrir obras en otras iglesias de la ciudad y necesidades de índole social Entienden que resulta absolutamente garantizado el desarrollo de la oración el culto y las actividades culturales religiosas y cofrades que se puedan realizar en el interior de la Iglesia Creen que es una apuesta acertada dicha organización porque busca conjugar el atractivo turístico artístico de la Iglesia de Santa María con el mantenimiento y el culto dentro de un enclave monumental declarado Patrimonio de la Humanidad Otro de los asuntos destacados que se trató en la Junta Rectora es la inminente intervención en el arreglo del tejado del Torreón de la Iglesia de Santo Domingo de la que se desprende en cascote y ha sido motivo de denuncia por los vecinos de la zona Anoche el arquitecto Sergio Marín presentaba a los hermanos mayores un proyecto de actuación puntual y urgente en el mismo para ello están en contacto con el Ayuntamiento de Úbeda y buscan financiación si bien lo más costoso es buscar la manera de acceder a dicho torreón que tiene 20 metros de altura el presupuesto oscila entre los 4.000 y 5.000 euros y la aportación de las cofradías sería entre 200 y 300 euros Playfest se une al 50 aniversario de James Bond con la presencia de Richard Jacks la animación del más alto nivel confirma también su presencia con Gran Gel Estudio Bese Spirit continúa ampliando el cartel de Playfest el festival de música animación y videojuegos que tendrá lugar del 23 al 29 de julio en Úbeda en esta ocasión se suma el galardonado compositor Richard Jacks aunque con un extenso currículum en el mundo de la televisión y el cine el más conocido es por sus significativas y magníficas composiciones musicales para el mundo del videojuego entre ellas se incluyen famosas franquicias aclamadas por la crítica y el público como James Bond 007 Bloodstone Alicia in Wonderworld o Mass Effect fue además el primer compositor de videojuegos en conseguir un gran presupuesto para grabar con una orquesta sinfónica en su composición para Headhunter y el primero en grabar una banda sonora para un videojuego en los míticos estudios de Abbey Road con los músicos de la London Session Orchestra así el agente secreto con licencia para matar estará presente en Playfest contando además con unos minutos de James Bond 007 Bloodstone en uno de los dos conciertos sinfónicos programados además Playfest tendrá el privilegio de contar con la presencia de Granel Studio la prestigiosa empresa detrás de los diseños de los personajes presentes en películas como Hormigaz La ruta hacia el dorado Spirit el corcel indomable Madagascar Kung Fu Panda o La novia cadáver de Tim Burton entre otros este estudio uno de los más respetados del sector a nivel internacional participará en varias actividades incluidas en la programación de este primer Playfest esta mañana se ha presentado en Jaén el nuevo modelo de Audi A1 el Sport Back el pequeño de la gama de la multinacional que se estrena con cuatro puertas y varias versiones para dar respuesta a los compradores del sector de utilitarios pequeños una nueva versión que es la apuesta de la marca Premium para optar también a ganar cota de mercado generalista y es que este nuevo Audi A1 responde a una de las reivindicaciones de su primera versión con solo dos puertas como es la del espacio un habitáculo reformado que es capaz de acoger a cuatro personas de manera solvente teniendo las lógicas limitaciones de su tamaño una apuesta como señalábamos de la marca para continuar su proceso de expansión que pese a los malos resultados generales de ventas de vehículos tanto en la provincia como en España no son tan malos para la marca en el resto del mundo el segundo en los últimos tres meses segundo producto que presentamos que da una idea del dinamismo de la marca una marca Premium que está aumentando su gama constantemente de hecho Audi es la referencia del segmento Premium a nivel mundial y gracias a Dios no solo debemos mirarnos el ombligo aparte de España que está fastidiadilla y de Europa que no termina de resolver la crisis existen otros mercados y al nivel mundial la economía y el mercado crecen aunque nosotros estemos todos los días escuchando malas noticias la realidad es que fuera de nuestras fronteras las cosas siguen funcionando y a un ritmo bastante importante esta nueva versión se presenta con varias motorizaciones con motores en gasolina desde 1200 centímetros cúbicos y ofreciendo la posibilidad de un cambio automático de doble embrague S-Tronic en algunos modelos también destaca una nueva mecánica que llegará pronto a los concesionarios como es el modelo 1400 TFSI de 140 caballos un motor que se caracteriza por incorporar un innovador sistema que apaga dos de los cuatro cilindros en determinadas ocasiones para lograr un notable ahorro el A1 Sportback se presenta en las versiones Attraction y Ambition ante la situación del mercado Audi apuesta por ajustar a través de promociones y descuentos el precio final del vehículo para ser más competitivos cuando se lanzaron los coches empezaron a lanzar el A1 empezaron a lanzarse con precios superiores están empezando para abratar un poco y ser más competitivos están teniendo algunas ofertas ya tenemos algunas ofertas en el A1 en el A1 Sportback aún todavía acaba de lanzarse no tenemos ninguna oferta en especial pero vamos están en ello están haciendo ofertas paquetes es decir para que sea más barato más competitivo el coche ya está a la venta a partir de 16.720 euros Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo jornada de martes que dejamos atrás donde nos acompañaron cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en las sierras las temperaturas llegaron en ligero descenso con 16 grados en las mínimas y 29 en las máximas los vientos fueron flojos variables para la jornada de mañana miércoles aguardamos según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras las temperaturas llegarán con pocos cambios mínimas con un leve descenso hasta los 15 grados y máximas que rondarán los 30 en el termómetro los vientos esperan variables flojos nos despedimos nos despedimos con las imágenes como no de la festividad de San Isidro Labrador patrón de los agricultores que se conmemora hoy en distintos puntos de nuestra geografía con ellas con esta estampa nos vamos hasta mañana gracias por su confianza buenas noches las sierras las sierras ¡Gracias! 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 Zalo, coméntanos, ya se ha finalizado la procesión, ¿cómo ha transcurrido todo y cómo va la jornada de hoy? Afortunadamente sin ningún percance digno de señalar, no había problema ni con los caballos ni con los tractores, sin problema. ¿Contra el itinerario y demás? Se ha cumplido perfectamente. ¿La participación de la ciudadanía de Hueda? Hombre, teniendo en cuenta que es un día particular, dentro de eso, pues bien, muy bien. Más que aceptable. ¿No se ha planteado cambiarlo o tener la posibilidad de cambiarlo a fin de semana? Esto es, digamos, que es una fecha inamovible. Cuando cae el 15 del 15 y si cae el domingo, fenómeno. Y si cae un luna o un martes, pues que la vamos a hacer. Mala suerte. En cuanto a la demás programación de las fiestas de San Isidro, bueno, ¿qué hay que comentar? Bueno, pues comentar que el sitio es el idóneo. Hemos hecho unos días de convivencia muy buenos. Ha faltado quizás un poquito de afluencia de gente, quizás por la crisis y por el calor, por las dos cosas. Yo creo que más por el calor que por la crisis. Porque, hombre, si no tienes para tomarte ventas de cerveza, te tomas dos, ¿no? Bueno, y ahora me imagino que harán una convivencia. Ahora vamos a hacer una comida de hermandad en la ciudad de Buda. Bueno, también en cuanto a los agricultores, ¿qué se comenta? La cosecha, ¿cómo ha ido este año, que ha sido próspera? ¿Pero para el próximo año? Yo creo que la que acogimos el año pasado, con esa nos vamos a conformar para este también. Por tanto, ¿cuáles son las perspectivas? De cosecha, de mala, muy mala. El campo está muy mal, muy mal. Ha llovido tarde, ¿sabes? Poco, mucho frío, una helada detrás de otra y eso ha perjudicado mucho al olivo. ¿Las perspectivas, por tanto, de los agricultores? Flinguí, muy mal. Pues esperemos que sean buenas y que para el año que viene sea al menos como este o un poquito menos. Esperemos que sea algo mejor. Dios proveerá, como dicen, ¿no? A través de San Isidro, que nos ha hecho un capote, que falta nos hace. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!